Gracias señor presidente, señor presidente faltan 365 días, un año, para que finalice el peor gobierno de la historia de este país. Presidente más impopular que ha tenido esta patria, mucho tiempo, en un año es mucho el daño que Juan Manuel Santos le puede hacer al país. Y aquí lo hemos repetido en diferentes oportunidades, como lo más grave es su atentado contra la democracia colombiana, como se hace elegir en 2010 con unas ideas para gobernar, con otras como en 2014, le roba a Oscar Iván Zuluaga la presidencia de la república, con ese montaje del hacker, con la complicidad de la agencia nacional de inteligencia y el fiscal Eduardo Montalegre. Pero lo peor de todo, como el 2 de octubre pierde el plebiscito y se burla de los colombianos, desconociendo el plebiscito simplemente por privilegiar a los 7.000 narcoterroristas de la FARC, que hoy se pavonean con sus 200.000 hectáreas y son hoy los adalides de la moral los grandes conferencistas en colegios y universidades de nuestro país. Y tal vez lo más grave de todo es cómo fortalecer estos 7 años a ese eje del mal que significa el socialismo del siglo XXI, que se mueve desde la dictadura cubana, la dictadura venezolana, con esa complicidad de Juan Manuel Santos y los narcoterroristas de la FARC. Eso lo hemos repetido aquí muchas veces, señor presidente. Pero no solo eso, no se le engañó a la nación, no solo nos puso en estas dificultades con nuestra democracia, donde se perdió la independencia de poderes. No, Juan Manuel Santos le cumplió a cada una de las regiones del país y incumplió en todas las áreas y a eso es a lo que me quiero referir. Decía doña María Clemencia Rodríguez de Santos en una entrevista que le hiciera el canal RCN en televisión, J. Mario Valencia, que cuál era el peor defecto de su esposo, el presidente Santos. Y dijo que era muy incumplido. Se quedó cortica doña Tutina. Le incumplió a todo el país. Le voy a hacer aquí un pequeño recuento, señor presidente, de algunas cosas que no hemos mencionado y que tenemos que empezar a mencionar ahorita que el flamante comisionado de paz que ya dejó su cargo, pero su jefe, el doctor Humberto de la Calle, piensa ser presidente y el vicepresidente de Santos quiere ser presidente y sus ministros quieren ser presidentes. No se lo incumplió Santos. Todo su gabinete y todo este gobierno le incumplió a Colombia para que los colombianos empecemos a ver cómo fue el fracaso y el desastre de estos años del defasto gobierno de Juan Manuel Santos. En infraestructura, obras paralizadas o suspendidas. Vía Mulalólogo Guerrero que conecta a Buenaventura con el resto del país. Doble calzada entre Santander de Quilichao y Rumichaca al sur del país. Vía Cesar Guajira. Atraso de más de un año en Pacífico 1. Los concesionarios dicen que no existen las condiciones para iniciar obras. Cabas y múltiples dificultades y corrupción en el túnel de la línea y Ruta del Sol. No se inicia Puerta de Oro, Cruz del Vicio en la región Caribe. Está en controversia con los concesionarios Villavicencio y Yopal. Sin solución la APP más llavial del Meta, por falta de tráfico, no le cuadran las cifras al concesionario. La vía Cambajo, a mi ciudad, a Manizales, una obra 4G, está moribunda. Ya el concesionario pidió la liquidación del contrato. Caducidad en el contrato en Adelena para la navegabilidad del río Magdalena, el cual el Banco Agrario concedió de manera irregular 120 mil millones de pesos que se van a perder. Después de siete años de gobierno y de anuncios, 32 proyectos de 4G, tasados en 70 billones, ahí solo tiene cierre financiero 8 por valor de 13 y medio billones. Y se le llena la boca al señor Vicepresidente, hoy candidato a la Presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, con este tema de infraestructura, y al señor Presidente de la República. ¿Cómo le parece el problema de la fiebre optosa? Están en riesgo 22 millones de bovinos, 4.984 predios, y más de 400 mil familias ganaderas por esta disputa de Juan Manuel Santos, el ministro de Agricultura, y FEDEGAN, simplemente porque fue uno de los pacogrevios que no se le arrodilló a este gobierno y no apoyó ese desastroso proceso de paz. Están en riesgo 17 mercados internacionales y exportaciones que ya habían llegado a 29.5 millones de dólares en productos cárnicos. Salud, déficit presupuestal del sector en 5.5 billones, deudas de hospitales y clínicas que hoy superan los 7 billones. La economía que había prometido que no habría impuestos, que en mármol se comprometía que no le subiría impuestos a los colombianos, dos reformas tributarias con las consecuencias en consumo que hoy vemos en la población colombiana. Señor Presidente, 11 sectores de la producción muestran efectos negativos en su crecimiento, y casi el 70% de los comerciantes dicen no haber cumplido las metas en ventas durante el primer semestre. Pero mire usted, señor Presidente, en el tema de seguridad social, los compromisos incumplidos del Presidente Santos y de su gabinete, hay varios de ellos en campaña para suceder a Juan Manuel Santos. Todo lo que prometió en su campaña se ha cumplido en este tema social. Prometió disminución de los aportes de salud para los pensionados. Se votó en este Congreso y lo objetó el Presidente Santos. Disminución del tiempo en cotización para las mujeres. Tampoco salió con nada. Seguridad social integral para madres comunitarias. Lo objetó el señor Presidente. Seguridad social para taxistas. No salió con nada. La formalización laboral del campo y de los jornaleros no salió con nada. Es un desastre en todas las áreas. Y permítame cerrar con lo siguiente. Con mi departamento de Caldas. Se comprometió en campaña de elección y reelección con el aeropuerto del café. Ni un centavo para el proyecto aeropuerto del café. Pero para encimarle al departamento de Caldas, que es un departamento perseguido por el gobierno de Juan Manuel Santos, nos quitó 160 mil millones que estaban en el presupuesto para obras del plan vial departamental. Y no contento con ello. Aquí les pusimos en esta plenaria del Senado todas las dificultades que se crearon en el departamento de Caldas y en la ciudad de Manizales con la tragedia invernal. Tragedia invernal que le vale a Manizales y a Caldas 800 mil millones de pesos. Ni el medio por ciento de ese presupuesto ha querido comprometer el gobierno nacional con mi departamento. Incumplimientos con todos los colombianos a un gobierno desastroso que lleva siete años, le falta uno y que solo le cumplió a los narcoterroristas de la FARC. Gracias, señor presidente.